Cuitlalive presenta Gracias por su presencia Y por la invitación para poder darles Algunas respuestas acerca de lo que se está viviendo A nivel país y a nivel mundial Por lo del COVID-19 Así es, bueno Sabemos que esto es Algo que nos está rebasando Que nos está causando Pues Un caos Por así decirlo, un caos Y bueno, queremos que nos aclare Y que nos diga realmente Qué debemos hacer y qué no debemos hacer Queremos que nos platique Por ejemplo El nombre es COVID-19 Pero es más conocido como Coronavirus Y queremos que nos diga Cuáles son los síntomas Y qué debemos hacer En caso de llegar a sentir Algo pues Que nos haga alertarnos Qué deberíamos hacer Sí, bueno Los síntomas están marcados Con fiebre Tos Dificultad Respiratoria Dolor de garganta Dolor de articulaciones Qué es lo que debemos de hacer Las indicaciones Por parte de la Secretaría de Salud Es que debemos de Permanecer en casa Y reportarlo A las autoridades competentes Esto es para que se le dé Un seguimiento A la persona Que se encuentre Con este tipo de signos O de síntomas Y de ahí descartar Si solamente se refiere A un resfriado O realmente se trata Del COVID-19 Así es Bueno, sabemos que Que hay muchos casos A nivel país ¿Tiene alguna información Acerca de cuántos casos Hay confirmados O por confirmarse? Sí, hasta el día de ayer Estaban confirmados 93 casos A nivel país A nivel estado Ya dos casos Uno en Veracruz Y otro en Boca del Río Bueno, y ¿Tiene alguna información De dónde se encuentran? ¿Cómo se encuentran? ¿Los casos que son confirmados Aquí en Veracruz? Bueno, se encuentran En hospitales En los municipios Que ya le comenté Les están dando el seguimiento No solamente el seguimiento Del tratamiento Sino también el seguimiento Del cerco sanitario Esto es La investigación De con quién Estuvieron en contacto Directo O con quiénes Estuvieron conviviendo Desde luego Pues desde los familiares Amigos Lugares de trabajo Para descartar Un posible contagio A los demás ciudadanos O en este caso También a sus familiares Y bueno Es importante mencionar En qué fase estamos Porque bueno Pareciera ser Que hay varias fases En qué fase nos encontramos Nosotros aquí En el estado de Veracruz Estaba marcando Que estábamos en fase 2 Esto es porque Porque ya Hubo casos sospechosos Y ahorita Pues ya son dos casos Confirmados Es por eso Que se están tomando Las medidas Tanto preventivas Como reactivas Pues lógico Para evitar Una propagación Del virus Bueno Es importante También mencionar Que no son vacaciones ¿No? Que es cuarentena Platíquenos un poco De eso Si la parte Que había Bueno Que se ha comentado De la ampliación De las vacaciones A partir del día 20 Que lo está marcando Oficial De suspensión De clases Pues como Que hay un poquito De desconocimiento O confusión Ante la ciudadanía Esto Se debe de tomar Como una cuarentena ¿Por qué? Porque se está evitando Que los niños Asistan a clases Precisamente Para evitar La expansión A un contagio Las recomendaciones Son de que Pues se queden En sus casas Que eviten Asistir A balnearios A lugares De concentración Masiva Precisamente Para evitar La expansión Del virus Se trata De lo medianamente Posible De no generar Psicosis Pero si son Medidas 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 De la ciudadanía Debe estar Consciente De que nos Encontramos En una fase En donde ya Se detectaron Dos casos Comprobados En el estado Y que ahorita Las autoridades Estamos Al pendiente Y pues estamos Solicitando La concientización De la situación A manera De que Podamos Evitar Más contagios Así es Y bueno Queremos También Saber Porque es algo Que nos mueve Mucho Aquí En Cuitláhuac Y bueno A nivel Estado A nivel País Los eventos Que se van A cancelar Tiene usted Información Acerca de eso Aquí Cuitláhuac Y no sé Si tiene alguna Información También A nivel Estado Que eventos Se van A suspender Bien Dentro de todos Los eventos Que estaba Marcando Gobierno Del Estado Pues lógico Los primer eventos Pues fue Suspensión De clases De ahí Todo lo que Tenga que ver Con desfiles Actos Cívicos Cualquier evento Que no sea Relevante En cuanto A concentración Masiva Todos son Los que Se van A suspender En el Municipio Ya Se está Tomando Suspensión De actividades Dentro De Lo que es El ayuntamiento Y en otro Tipo De eventos Pues se está Checando Se está Platicando Con las Diferentes Corporaciones O sociedades Civiles Para ver Este protocolo A seguir Realmente son Indicaciones A nivel Federal Y a nivel Estado De suspender Todo tipo De evento Masivo Aquí En cuanto Al municipio De Cuitláhuac Se va A estar Dando Información A la Ciudadanía Por medio De la Página Oficial Del ayuntamiento En donde Cuál va a ser El protocolo Y las Secciones A seguir En cuanto A los Eventos Sobre todo De Semana Santa Y lo que Conlleva De esta Frecha Hasta que Se levante La alerta Por la Situación Del COVID-19 Bueno Aquí La ciudadanía Todos Están Preocupados Porque En Nuestra Cultura Y en Nuestras Costumbres Del municipio De Cuitláhuac Hay una Costumbre Que marca Año Con año Que son Los Judas Mucha Gente Quiere Saber Si ya Es Un Hecho Que se Va A cancelar O Todavía Está Entrever Si Esa Parte Todavía Está Entrever No Estamos Facultados Todavía Para Decir Se Va Prohibir El Evento De Los Judas Eso Es Algo Que Se Está Checando Y Como Le Voy A Repetir Todas Las Acciones A Seguir Y Los Protocolos A Implementar O Que Se Lleven A Cabo Estarán Dados A Conocer A La Ciudadanía Por La Página Oficial Del Ayuntamiento En Donde Se Va A Diario Las Recomendaciones Los Eventos Que Se Están Suspendiendo O Los Que Se Van A Posponer Pero Todo Eso Y Volvemos A La Misma De Concientizar A La Ciudadanía Que Es Por El Bienestar De Todos Lo Que Tratamos De Hacer Al Igual Que Todo El País Lo Que Se Está Haciendo A Nivel Mundial Porque Es A Nivel Mundial Es Cortar La Cadena Para Que El virus Se Siga Propagando Esa 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 Finalidad De Las Medidas Que Se Están Tomando Así Es Y Bueno Comentábamos Que No Son Vacaciones Que Es Una cuarentena Que Debemos De Llevar A Cabo Como Quedándonos En Casita No Asistiendo A Lugares Donde Sabemos Que Va Haber Multitud Porque Porque Es Un Virus Que Se Pasa Con Mucha Facilidad Y Que Lo Podemos Adquirir Precisamente En Esos Lugares Bueno Y Si Lo Vamos A Llevar Como Una Cuarentena A Partir De Cuando Sería La Fecha Exacta Para Ya Decir Bueno De A Partir Bien La Fecha Oficial Que Pusieron Es El Día 20 En Cuanto A Suspensión De Clases Ya Muchos Padres Familia Pues Hemos Optado De Llevar A Nuestros Hijos A Las Escuelas Y Ya En Ciertos Lugares Turísticos La misma Autoridad La Ciudadanía Pues Los Está Retirando En Este Caso De Las Playas Que Es Donde Está Habiendo Mayor Acumulación O Asistencia De Ciudadanía Precisamente Para Concientizar De Que Es Una Medida Para Evitar La Expansión Del Virus ¿Cuál Es la Parte Hasta Ahorita Que Se Está Contagiando Contacto Directo Por eso La Prohibición O La Recomendación De No Saludar De Mano De No Saludar De Beso Porque Ahorita Es A Contacto Directo De Igual Forma Si Una Person Estornuda Y Toca Toca Ese Objeto Y Se Lleva Las Manos A La Cara La Boca Los Ojos Es Muy Probable Que Se Contagie También La Recomendación Es De Que Pues Consecutivamente Se Esté Lavando Uno Las Manos Utilizando Gel O En Su Defecto Alcohol Rebajado A Un 70% Están Manejando Que Sea Si Es Alcohol Al 100% Sean 7 Porciones De Alcohol Por Tres Porciones De Agua Para Poderlo Rebajar Y También Puede Utilizarse Para Limpiar O Para Lavarse Las Manos En Este Caso Pero Si Es La Recomendación Hacia La Ciudadanía Que Bueno Que Nos Menciona Esa Parte Porque Bueno Vemos Que Ya Farmacias Tiendas Ya No Tienen El Gel Antibacterial Porque Bueno Todos Estamos Preocupados Por Por Esta Situación ¿Es Recomendable También Que Usemos Cubrebocas? Si Todo Lo Que Sea Un Método De Barrera Para No Adquirir El Virus Es Excelente Cubrebocas Algunos Lugares Están Recomendando Que Incluso Utilicen Guantes Desechables Y En La Parte Que Acaba De Mencionar Que Nos Da Por Ir A Comprar Todo Lo Que Es Gel Papel De Baño Pues También Debe De Ser Indicio De Que Basto Seamos Conscientes De Que También La Mejor Forma De No Adquirir El Virus Es Manteniendo La Parte De Que No Son Vacaciones Que Es Una Cuarentena Y Que Así Como Compramos Algo Para Limpiar Y Para Lavarnos Las Manos Pues También Debemos De Tomar En Consideración De Salir Solamente Lo Indispensable Para No Tener Alguna Probidad De Contagio O Esparcir En Dado Caso Que Yo Esté Enfermo El Virus Hacia La Ciudadanía Así Es Bueno Es Es Muy Bueno Lo Que Nos Comenta Porque Si Es Cierto Bueno También Tenemos Que Ser Conscientes En No Comprar Cosas Que No Son Necesarias Porque Porque También Tenemos Que Tener Conciencia Que No Nada Más Somos Nosotros Sino Que Hay Otras Personas Que También Necesitan Gel También Necesitan Papel De Baño Insumos No Es Importante Que Vayamos A Abastecernos De Lo Que Realmente Necesitamos Y Ser Conscientes Que Hay Otras Personas Que También Quieren Protegerse Igual Que Nosotros Bueno Pues Es Importante Y Siempre Hacemos Queremos Hacer Conciencia De Que No No Alarmemos A Las Demás Personas Simplemente Tengamos Los Cuidados Necesarios Porque De Nada Serviría Que Estuviéramos Alarmando O Mandando Mensajes Que En Este Caso Vía Whatsapp Llegan Mensajes Erróneos Equivocados O En Forma De Alarma Que Los Estemos Mandando Y Haciendo Un Caos Cuando Realmente Lo Que Debemos Hacer Es Tomarlo Con Tranquilidad Y Bueno Pues Seguir Las Indicaciones Que Nos Están Dando Que Es Quedarnos En Casa Salir El Menor Tiempo Posible Y Bueno Pues Para Apoyo A Esta Situación Muchas Tiendas Oficinas Instancias Gubernamentales Están Cerrando Sus Puertas Como Lo Que Es La Fiscalía Y Bueno Todas Esas Instituciones Que Es Servicio Al Público Están Cerrando Sus Puertas Bueno Pues Que Nos Queda Tal Vez No Es Nuestra Nuestro Gusto No Está Siendo Muy Satisfactorio Todo Esto Pero Es La Recomendación Que Nos Quedemos En Casa El Mayor Tiempo Posible Y No Expongamos A Los Menores A Los Adultos O Algunas Personas Que Ya Sufren De Alguna Enfermedad Y Que Sus Defensas Están Muy Bajas Bueno Pues No Los Expongamos Y Nosotros Mismos Bueno Alguna Otra Cosa Que Usted Quiera Complementar Si Que De Igual Forma Estamos Para Darle La Atención Y La Información Necesaria A Toda La Ciudadanía Ante Cualquier Duda O Comentario Y Que Nuestro Teléfono Sigue Las 24 Horas Para Cualquier Tipo De Llamada O Mensaje Y Se Los Damos Igual Que La Vez Anterior Es El Teléfono De Un Servidor Que Es El 271 166 33 81 Para Cualquier Tipo De Duda Comentario Estamos Para Servirles Muchísimas Gracias Pues Agradecemos Una Vez Más Por Las Atenciones Y Por El Tiempo Que Nos Presta Para Darnos Esta Información Que Es Muy Verídica No Lo Tomemos A La Ligera A La Vez No Hagamos Caos Simplemente Acatemos Todas Las Recomendaciones Que Nos Están Dando Para Que Podamos Salir Bien Librados De Esta Enfermedad De Este Virus Y Bueno Pues Por Nuestra Parte Ha Sido Todo Mi Nombre Es Ana Velázquez Para Quitla Live Y Canal 56 Hasta Luego Quitla Live Presentó